desde mi infancia tenía ese sueño cumplirlo y nunca pensé pues lograrlo este y al momento que pues llegué allá pues lo lloré de la emoción porque pues como yo decía nunca pensé pensé pues sentirlo yo cada año veía a los muchachos que traían su vida en su espalda y todo y yo desde niño decía mi mamá quiero quiero irme quiero irme la devoción a la virgen de guadalupe es una fe que mueve a los fieles creyentes a recorrer largos caminos con el objetivo de cumplir una promesa o pedir un favor a la morenita del tepeyac tal es el caso de un joven estudiante de enfermería juan martín covas solís con 23 años de edad emprendió su camino en bicicleta el 2 de noviembre desde el municipio de junucmá hasta la basílica de guadalupe en la ciudad de méxico únicamente con el ahorro de su beca y con apoyos que las personas le brindaron en su camino sobrevivió esta experiencia al llegar allá te encuentras con un montón de gente de diferentes estados y te empiezan a preguntar dónde eres qué haces y una de las cosas que más sentía ya fue fue como mi nostalgia no porque estoy ahí no lo creo estoy ahí no lo creo porque después de 23 años conozco la basílica es una de mis promesas fue para mis amigos mi familia para los niños discapacitados para la gente que se encuentra en prisión este en los hospitales los que no tienen dónde comer y una de mis fuertes promesas fue terminar mi carrera no este ya me falta un año y pues nada más bonito que agradecérselo a la virgen de guadalupe a pesar de los diferentes obstáculos en los 18 días de camino con los que se tuvo que enfrentar covas solís su fe nunca decayó pues expresó que siempre se sintió acompañado de la virgen de guadalupe si me da miedo no me da miedo porque deja mi familia deje la escuela por un tiempo este en mi trabajo yo me dedico a vender agua y por las tardes me voy a mi servicio al hospital este y pues son experiencias de la de las cuales no no me arrepiento me acompañaba entre varios me acompañé con chavos de diferentes comunidades de quinchil tetis unukmá este en campeche y simil varios juan martín aún tiene un camino que recorrer para encontrarse con su familia y comunidad que con ansias lo esperan en la parroquia de junukmá no sólo se acuerden de la virgen los diciembres que sea todo el año que todo el año tengamos una promesa más día con día con imágenes de antonio ordoñez e información de verónica lópez notivision de la virgen los diciembre Gracias por ver el video.